¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Tenemos un nuevo evento ya disponible y atentos porque llega como una especie de nuevo pase de batalla con recompensas y en este vídeo pues os voy a mostrar todas las recompensas que podremos conseguir a través de este nuevo evento de los más buscados y como veis a través de estas misiones. Tenemos bastantes recompensas así que chavales vamos a verlas cada una de estas recompensas y todo lo que tendríamos que estar consiguiendo. Pero antes como siempre pues os dejo por aquí el código de mi canal por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite. El código mío es este que os voy a mostrar ahora mismo. Es el código ROES cuando os dices IREGATE. Si el vídeo os ha gustado y servido ayuda a gente a dejar vuestros me gustos, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno pues el nuevo pase de batalla este, vamos a llamarle así, se encuentra aquí el símbolo este de una serpiente. Pues aquí tenemos todo este nuevo menú. Atentos porque tenemos recompensas bastante buenas gente como podrían ser una skin estoy viendo por aquí. Bueno vamos por partes atentos porque necesitamos hacer puntitos. Necesitas 4.000 puntos de calor, no sé como se llama así, medallones, no. Bueno en fin necesitamos infamia, sí puntos de infamia, vale. 4.000 puntos de infamia y atentos porque recibiremos esta recompensa de aquí que también los podéis conseguir mediante pavos pero obviamente no nos interesa esto. Vale, entonces la primera recompensa es este envoltorio por 4.000 puntos de infamia, envoltorio que se llama fugitivos, nice. Por obtener 8.000 puntitos de infamia vamos a conseguir este icono de estandarte. Luego por conseguir 12.000 puntos de infamia conseguiremos este pico de aquí, pates dobles. Vale, luego 16.000 puntos de infamia obtendremos este graffiti, los más buscados. Luego por obtener 20.000 puntos de infamia, atentos porque podremos conseguir esta mochila gratis, nice. Mochila lijo, está muy bien la verdad. Por 24.000 puntos de infamia desbloquearemos esta pantalla de carga. Está muy guapa la verdad, también. Pésima reputación. Por conseguir 28.000 puntos de infamia, atentos, un ala delta que se llama combo coptero. Este de aquí, cuantas recompensas, ¿no? Por 32.000 puntos de infamia este envoltorio que se llama estilo de los sangre fría. Nice, envoltorio poco común. Por 36.000 puntos de infamia obtendremos este graffiti de aquí. Atentos porque cuando consigamos 40.000 puntos de infamia podremos conseguir este nuevo pico palanca, que se llama palanca guardiana. Así que otra palanquita para nuestra taquilla. La verdad es que a mí me gustan muchísimo estos piquitos. Luego por conseguir 44.000 puntos de infamia obtendremos este emoticono. Bueno, y atentos porque al conseguir 48.000 puntos de infamia conseguiríamos la skin de Ash dorada, ¿vale? Esta skin que estáis viendo, chavales, que aparte trae un estilo adicional. Pues todo esto, gente, ¿cómo lo tendremos que hacer? Pues a través de las misiones que tenemos ya disponibles. Aquí tenemos, tenemos un total de dos semanitas. Tenemos bastantes misiones. Misiones. Bueno, 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 bueno. Ah, bueno, que se nos irán desbloqueando cada ciertos días. Mira, de hecho, de aquí dos días se nos desbloquea ya otra parte. Bueno, pues estas serían las misiones y a través de esto vais a poder estar consiguiendo, como os digo, las recompensas, ¿no? Claro es porque cada misión os da puntos de infamia. Aquí están 1.500, luego 1.000, 1.500, en fin, ¿vale? Como siempre os traeré la guía con todas las misiones. Y aquí la mochila, que sería la primera recompensa. Que, por cierto, la mochila no nos aparece aquí. Pero sería la recompensa por estar, pues, como veis, consiguiendo 5 medallones de los sangre fría. Bueno, chavales, pues esto sería todo. Os quería mostrar las recompensas. También ya sabéis cómo conseguir todas y cada una de ellas, juntamente con la skin. Así que nada, animaros a completar todas estas misiones. Tenemos bastantes. Así que nada, chavales, un saludito. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros me gustas. Suscribiros al canal, compartir el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludito. Nos vemos pronto. Chao.